Hola fans del terror hoy les traigo una leyenda japonesa llamada Ashisakusama espero que les guste suscríbanse para más contenido sabroso de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar que comience el vídeo los japoneses cuentan con leyendas urbanas perturbadoras y aterradoras así es Ashisakusama que surgió en internet en el 2008 y que luego fue adoptada por los cómics y videojuegos en todo el país sabemos que aunque de reciente data estas leyendas online aterrorizan igual que las más dicen que Ashisakusama significa en traducciones generosas algo así como la dama de 8 pies de altura en donde h es el número 8 shaku se refiere a una antigua unidad de longitud japonesa aproximadamente 253 metros y sama es como señora dama usado como título de respeto en las versiones online habla un joven de aproximadamente 18 o 20 años relatando su propia historia y su encuentro con esta señora ocurrido cuando contaba con apenas 8 años según el relato sus padres todos los veranos lo llevaban a casa de sus abuelos en un pueblito rural de japón donde se sentía querido y libre de las presiones urbanas otras una calurosa tarde mientras descansaba sobre el césped del patio oyó un extraño sonido le fue difícil ubicar el origen y curioso buscó a su alrededor el sonido era de una voz masculina y profunda y decía algo así como popopopopopopopopo como si alguien estuviese hablando consigo mismo el niño vio de pronto encima de los altos setos que forraban la pared trasera un sombrero de mujer y se dio cuenta de que el sonido venía de allí y de que el sombrero se movía al chico le pareció extrañísimo que alguien pudiese ser tan alto sobre todo una mujer a la que pudo ver porque ésta se detuvo frente a unas ramas que hacían un hueco y a través de él pudo observarla pero por muy poco tiempo porque enseguida se esfumó y con ella el insólito sonido al volver a la casa encontró a sus abuelos tomando el té en la cocina y les contó lo que había visto no estaban particularmente atentos al cuento del nieto pero cuando mencionó la extravagante altura de aquella mujer y el sonido que hacía los dos se pusieron mortalmente pálidos y la abuela contuvo un grito su abuelo con cara muy seria lo tomó del brazo y le hizo repetir lo alta que era y todos los detalles donde estaba cuando sucedió que hizo él y lo que vio exactamente el viejo salió de la cocina precipitadamente y llamó por teléfono a alguien desde el pasillo y al quedarse solos el niño muy asustado vio que su abuela temblaba de miedo el abuelo volvió y le pidió a ella que se quedara con el chico pues tenía que salir por un momento y que no le quitara los ojos de encima cuando el nieto le preguntó llorando que pasaba el señor contestó con tristeza le has gustado a chisakusama se supone que es una especie de fantasma un ser que busca a niños para aprovecharse de ellos porque son más fáciles de engañar así cuando un niño esté la grado de chisakusama está condenado a morir ya que este espíritu lo raptará y nunca más se sabrá de él en el relato que nos ocupa el abuelo fue en busca de una bruja capaz de hacerle frente a chisakusama quien le ordena al niño estarse en su habitación encerrado con llave y no salir de allí bajo ninguna circunstancia antes llegó cuatro tazones con sal que colocó en las cuatro esquinas del cuarto y una imagen de buda ante la que debería rezar si sentía miedo también le dejó una cubeta para sus necesidades pues no podría salir al baño en toda la noche hasta las siete de la mañana del día siguiente asimismo la bruja le dio un trozo de pergamino con la instrucción precisa de tenerlo en la mano todo el tiempo si el niño tuvo que pasar la noche completamente solo escuchando por la ventana extraños ruidos y el ya conocido pupupupo popo popo que anunciaba la llegada de chisakusama escuchó de pronto la voz de su abuelo que le preguntaba cómo se sentía y que si tenía miedo solo debía abrir la puerta el chico ya iba a abrir cuando recordó lo que le dijo la bruja y muerto de miedo se arrodilló frente al buda y rezo 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 aterrorizado y lloroso también notó que la sal en los cuencos se estaba volviendo oscura aquella noche fue casi eterna y el golpeteo de la ventana no sería al llegar por fin el día la sal estaba completamente negra vio el reloj y supo que ya podía salir sus abuelos lloraron de felicidad al verlo sano y vivo y sus padres que habían vuelto precipitadamente la noche anterior lo abrazaron el abuelo sin demora los sacó a todos de la casa y lo subieron a él a una van de nueve puestos en medio de ocho hombres del pueblo la bruja condujo sentado entre aquellos hombres todos parientes suyos le dijeron que aunque tenía graves problemas solo debería mantener la cabeza baja y los ojos cerrados pues solo él podía ver a a chisakusama pero basta con que a uno le digan que cierre los ojos para abrirlos no y fue lo que el chico hizo mantuvo su cabeza agacha pero vio de refilón por la ventana y allí estaba ella flotando al lado de la camioneta con su vestido blanco y de repente la mujer acercó su cara a la ventana el niño gritó y le ordenaron cerrar los ojos cosa que hizo además de estrujar en sus manos el pergamino de la noche anterior poco 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 y se sintió el golpeteo en toda la camioneta los demás no podían verla ni escuchar el escalofriante sonido pero si podían oír cuando repiqueteaba en la carrocería o las ventanas casan que así se llamaba la bruja comenzó a rezar tan fuerte que su rezo se convirtió en grito pero al cabo de un tiempo la voz y el golpeteo se esfumaron la leyenda dice que a chisakusama había sido encerrada en cuatro jizo pequeñas estatuas que la ve a un niño y le gusta generalmente lo secuestra pero si éste sobrevive jamás podrá volver a su tierra natal a riesgo de que el fantasma lo rapte de nuevo y termina lo que dejó inconcluso y bueno fans del terror aquí termina el vídeo espero que les haya gustado si es así suscribanse para más vídeos suculentos de terror y den me gusta a los vídeos también comenten que yo responderé sus comentarios y compartan con su familia y amigos y en sus redes sociales y no olviden activar la campanita de notificaciones para que youtube les avise cada vez que suba un nuevo vídeo sin más que agregar nos vemos en un próximo vídeo